Celebremos juntos nuestra independencia, tenemos una propuesta para usted. Si usted nos acredita que es un auténtico mexicano, nosotros le regalamos una de estas hermosinísimas playeras. Demuestra que eres mexicano, cortesía de Telesaltillo y de Super Channel. Lo único que usted tiene que hacer es enviarnos una fotografía o un video comprobándonos que es un genuino patriota mexicano. Como las personas que ya lo hicieron y que está usted viendo en su monitor en este preciso instante. Gánense una playera. Por otro lado, también tenemos testamentos para usted, cortesía del notario público José Luis del Bosque Valdés. ¿Qué hay que hacer? Enviar su nombre completo con su teléfono y dirección al 8441-101010 para estar registrado en nuestro sorteo que realizaremos en la última semana de este mes del testamento, el mes de septiembre. A José Luis del Bosque Valdés, usted lo puede visitar en el piso número 5 de la Torre Liten, periférico Luis Echeverría Álvarez, número 443. En pantalla tiene usted sus teléfonos para que haga su cita. Es el notario público más serio, más discreto y más eficiente que se podrá usted encontrar en Saltillo y puntos circunvecinos. Tómele una fotografía a ese anuncio de José Luis del Bosque y haga uso de sus servicios. Es ampliamente recomendable como notario público. Por otro lado, el maestro Soriano le invita a usted a participar en su gran sorteo de tablets. También lo único que hay que hacer es registrarse en el 8441-101010 expresando que quieren ser incluidos en el sorteo de Soriano. Aquí en ustedes pueden ver de 6.30 a 8 de la mañana, de lunes a viernes en Telesaltillos.